Vamos a ir a un patrullo que hay muchos kilómetros, pero es despacito, si miras que todo sorprende, para poquito, para que todo lo vea sospechoso. Cuidate acá, quedate aquí. Un ratullito, a ver, un ratullo, un ratullo. Ahí va, ¡no! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! Señora Jopo, su cartera, en este acto le entrego la cartera porque estoy en la seguridad. Soy la persona que se encarga de la seguridad del país. ¡Vamos a vencer a los ladrones! Esta pobre víctima no va a suceder más en la República Argentina. Yo, Rafael Orestes, por el orden, le garantizo que me voy a ocupar personalmente. Yo, adentro de un patrullero, vigilando personalmente la inseguridad. Gracias, querido. Atrás, por favor, atrás. Por favor, por favor. Por favor, por favor. ¿Qué se fue la otra vez? El presidente que habló. ¿Qué nos parió la puta que te parió a mí, Baúl? Cuidado. No hagamos bandera, ¿eh? El pancho y la coca. Un pancho y una coca. Y no digan nada. Se va con el pancho y la coca. A mí no me miren. Díganme gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Otra vez. Gracias, señor. Muy bien. Y la próxima ciudad que lo necesite. Gracias, señor. Chao. Hasta luego. Vamos. Todo limpio. El cambio del lugar, el cambio del lugar. Está manejado. Está manejado. Ahora está que me cambio del lugar. Dale. No mira a nadie. No mira a nadie. Vamos, vamos, vamos.